Por eso estamos presentes hoy acá, por eso todas las organizaciones que han venido. Angélica, contanos por qué estamos hoy y entendemos que hay una parte de los responsables de la dictadura, que es la justicia que se está jugando en este tramo, ¿es así? Sí, hoy estamos aquí en la calle desde Aten Capital, junto con organizaciones de la multisectorial de Neuquén, porque confluimos en un grito, digamos, que queremos que se oiga en todo el país y en todo el mundo, que son 30.000 y que no queremos el avance negacionista de la derecha, que plantea y pone en duda todo aquel proceso que terminó con una camada de activistas, de compañeros y compañeras que se disponían a cambiar este mundo y este país, y hoy estamos viviendo la séptima etapa del juicio de la escuelita. Nuestras madres, que han transcurrido toda su vida peleando por la aparición con vida de sus hijos, hoy están aquí también peleando en este juicio. Queremos juicio y castigo, como dicen los compañeros de Memoria, Verdad y Justicia, Memoria, Verdad y Justicia, porque vamos a seguir en la calle peleando por los 30.000, peleando para que nunca más vuelva a suceder y peleando por los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias, Ángeles. Gracias. ¡Gracias!